Mi corazón no es del todo un pasajero Mi corazón cuando ama es muy sincero Mi corazón te hizo bien y a la buena Pero tu vanidad acabó con mi paciencia Y hoy quizá tú me vas a llorar El último día de tus sueños El último día de un te quiero Quisiera voltearte la cara a un mundo distinto Y no verte jamás El último tren de tus sueños Se va porque tú ya no cambias Cansado de tantas promesas, mentiras Te dejo sin mirar atrás Mi corazón te hizo bien y a la buena Pero tu vanidad acabó con mi paciencia Y hoy quizá tú me vas a llorar El último día de tus sueños El último día de un te quiero Quisiera voltearte la cara a un mundo distinto Y no verte jamás El último tren de tus sueños Se va porque tú ya no cambias Cansado de tantas promesas, mentiras Te dejo sin mirar atrás El último día a tu lado Disfrútalo porque no vuelvo Si un día en tus sueños Pronuncias mi nombre Despierta Pues no volveré Perdón de tus sueños Y no volveré Gracias por ver el video